Empezar un poco los temas para ir viendo con los canales, digamos, ¿qué tipo de cosas debería saber un cliente sobre la virtualización? El cliente debería saber si efectivamente la necesita. Un cliente necesita servir a ver, sí. Necesita de esto, sí. Necesita un RP, sí. Necesita CRM, sí. Necesita virtualización en un título. Hay que mirar las cargas de trabajo que tiene, hay que mirar las necesidades que tiene, el paquetil de gente que tiene. Virtualización es una solución fantástica, pero no necesariamente es una solución que va para todo problema, para todo cliente, para todas las circunstancias. O sea, no es por default. No es por default. Como si es por default tener computación, tener servidores, tener PC, etc. Alejandro, ya hay un corte en el tipo de cliente. O sea, si vos sos un tipo de cliente de nivel medio-alto, yo te diría que no es una pregunta de sentir que hacer. Tiene que virtualizar o virtualizar o si no, tan fuera del mercado. Pensá que estamos hablando para los canales. Hay muchos canales que trabajan. Sí, 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 claro. El cliente de envergadura que tiene múltiples usuarios de PC o que tiene múltiples cargas de workloads, ¿Tiene cantidad de servidores? Ahí aparece claramente como una necesidad. O sea, una cosa si vos tenés uno, dos o tres servidores, la cosa si tenés diez, digamos. Pero todo cliente necesita otras cosas. ¿No es el sentido? Sí, sí. Bien. ¿Qué dificultades tiene un ambiente virtualizado? O sea, el ambiente virtualizado tiene enormes ventajas. Los beneficios quedan claros. Y eso es dificultades un ambiente virtualizado. Requiere gente de una determinada capacitación. ¿Cuáles son los costos asociados con la virtualización? De vuelta al tema de cómo manejar la inversión. Lo mismo, experiencia y el conocimiento. ¿Cuáles son las dificultades de la implementación? No es que no es traer un servidor nuevo, que yo voy mirando los datos de a poco. Hay todo un proceso que tiene una sofisticación mayor que la habitual. Y que deberían saber los beneficios para la empresa y ahora. La pregunta, digamos que uno debería responder bien, ¿Qué beneficios le trae a la empresa? ¿Cuál es el retorno de la inversión que le trae a la empresa? Esto es un tema pendiente. Muchas veces se hacen inversiones sin saber un adecuado retorno y esto realmente podría dificultar una cosa de tan complejidad. La complejidad que parece tener virtualización. Pregunta, ¿Quién maneja estos temas? ¿Quién le muestra la necesidad al cliente? ¿Quién le explica lo que necesita para instalar un ambiente virtualizado? Para ciertas empresas, hay ciertos canales. Están las ventas directas, están ciertos canales. Y para otro grango de empresas, hay otro tipo de canales que pueden acceder para manejar este tipo de cosas. Esto es un modelo que tiene Gardner, que es interesante, de cómo es la etapa de la implementación de un proceso de virtualización. Yo creo que estos esquemas son muy buenos, o estos modelos son muy buenos para pensar los temas. Cada uno tiene que pasar por determinadas etapas. Pero este tema de la aclimatación parece un tema importante. Sobre todo en las grandes empresas, se orientó mucho al uso interno. Poco preocupación por los recursos críticos o por los negocios, y más preocupación por el desarrollo, los deteos, para ponerlo en forma. Y una de las cosas que se vivió en los últimos tiempos es que la gente, las empresas están moviendo así a la virtualización de las aplicaciones, y no solamente al sistema de desarrollo. Pero esto es un tema que debería manejarse como para tener un esquema claro de evolución. No es implementar un sistema más, no es instalar un hardware de vuelta, es un proceso conocido, es un proceso específico que valdría la pena tenerlo presente. Ahora, ¿cuál es el contexto de la virtualización? Bueno, hay un tema que es la virtualización comercial, que es la virtualización. O sea, hay empresas que lo conocen, hay empresas que tienen virtualización. Hay otro tema que es el ancho de banda que se está disponiendo a nivel de la CPU. Cada cliente tiene un ancho de banda en la CPU infernal. Servidores y clientes disponen de capacidades muy grandes. Hoy los clientes tienen algoritmos muy sofisticados, como es todo el manejo de HTML, que permite una facilidad de manejo de comunicaciones e intercambios entre distintos servidores. Hay ejemplos de infraestructuras de envergadura que están dando computación distribuida en el mundo real. Hoy hay servicios ya que se brindan con distintas fórmulas que permiten, digamos, utilizar, vía los grandes datacenters, utilizar computación distribuida. Están las SOA, las arquitecturas orientadas a servicios, transferir a problemas de integración y de comunicación entre aplicaciones, transferirse a ese problema los servicios y buscar esos servicios fuera del ámbito de una organización. Eso está presente y está funcionando, no solo en los libros. La banda ancha que disponen los clientes es enorme. La tasa de crecimiento, de distribución de la banda... La tasa de penetración de la banda ancha en la Argentina es la más grande de América Latina. Las velocidades que más están creciendo son las velocidades más altas. Los clientes disponen de banda ancha enorme. El precio del almacenamiento ha bajado de forma infernal. Ya no se sabe qué venden los que venden el almacenamiento por lo barato que están resultando los costos unitarios. Y el software como servicio, esto es una realidad. Ya sea en modo local o privado o en modo global, ya las ofertas de software como servicio están estabilizadas en el mundo y en el mercado argentino. Y lo que estamos hablando es de Cloud Computing. El contexto de la virtualización es este contexto y esto es Cloud Computing. Por eso, virtualización no es Cloud Computing. Básicamente, para no meternos en esto, pero Cloud Computing es un enfoque de delivery de servicios en el cual, digamos, pasamos en lugar de tener el generador de electricidad en casa a tener un enchufe en el cual enchufamos y sabemos que no viene 220 watts a 50 ciclos y se acabó toda la historia. Este es el contexto en el cual se meten virtualizaciones por eso un poco del tema de interés. De vuelta, hay interés por el tema de Cloud Computing. Estas son las consultas de Argentina, Brasil y México en los últimos tiempos de Cloud Computing y se nota una aceleración junto a lo que mencionábamos del interés que apareció Cloud Computing en la encuesta de CIOS en Estados Unidos y el crecimiento que están teniendo los tres países a partir del 2007. Pero esto va a ser tema de algún otro desayuno. Me queda el deber de averiguar qué pasó en el 2007 con la gente. Algo se pasó. Ahí pasó algo. De ahí algo sucedió. Debe haber habido algún evento de algún... ¿Alguna universidad que dijo vayan a buscar algo? ¿Alguna universidad para la cantidad? ¿Por qué no van a entrar? ¿10, 15, 50, vete el gol? El trabajo práctico es domiciliario. Algún profesor universitario, visionario, digamos. Un poco el esquema que teníamos y después ya nos metíamos más en preguntas particulares. ¿Querés que dejemos las preguntas como por lo menos las dejamos como para que queden en el inconsciente ahora y después dale? Sí, un poco las cosas eran ¿cómo es la solución de virtualización que ofrecen? ¿A qué empresa se dirigen? Digamos, ¿qué vertical, qué tamaño, balas, pymes, esto? ¿Qué papel tiene en eso el canal? ¿Por qué los canales conviene la venta de soluciones de virtualización? ¿Y qué necesitan los canales para estar en condiciones de vender solución a la virtualización? O sea, en mitad de cierre hay un tema que viene dando vuelta por el mundo de canales hace mucho tiempo que es el tema de la venta consultiva. Vamos a entender qué requiere el cliente, demás, etcétera, etcétera. En el camino crítico de vender virtualización que está en ese tipo de enfoque, es otro tipo de venta y demás. Por eso, un poco la pregunta. Muy bien. Muy bien.